¿Sabes cómo sois aquí? Sin ánimo de ofender. Les cuento lo que vi en mi último viaje. Y lo siguiente que sé es que se comportan como unos salvajes. ¿De qué les has hablado para que se enfadaran tanto? De mi último viaje. Encontramos a un hombre flotando en una balsa. Antes de morir, nos contó una historia que te helaría la sangre. Algo de una criatura horrible. Más allá de toda descripción. Menciono las palabras monstruo de un solo ojo. Y acto seguido, me están ahogando en una vasija de barro. Sí, el cíclope se toma esas cosas muy a pecho. ¿Ok? Así que tienes un barco. Claro. No quieran los dioses que acabe en un lugar así. ¿Dónde está ahora? Gracias a ti. Sigue en el puerto de Sami, donde lo dejé. Quizá los hados nos han juntado después de todo. Necesito un barco y una tripulación. ¡Me has salvado la vida! Los dioses se disgustarán si no te doy algo a cambio. ¿Eso es un sí? Cuenta conmigo. Con mi barco y con mi tripulación. Está claro que no eres de aquí. Este hombre me cae muy bien. Es que nuestro Barney es nuestro Barney, tío. Es que... Es que nuestro Barney es nuestro Barney. Este sí. Marcos no. Me quiero comprobar una cosa. Hmm... Hmm... Amén. Vale. Amén. ¿Cómo se llamaba el caballo? Hay mucha seguridad todos muertos, ¿sabes? ¿Sabes lo que me sabe hasta cierto punto raro? Que yo veo super vivo los colores y miro en el directo y no están tan vivos. ¿O es cosa de...? A lo mejor es cosa de... De mi... Del portátil, pero... Que es de donde lo estoy viendo. No lo sé. ¿Se puede confirmar por fin? O sea... Yo la veo super morinita. Pero desde el portátil, que admito que tiene una pantalla de mierda, ¿vale? La veo como super clarita. Ah, vale. O sea, es cosa del portátil. Vale, 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 vale. ¡Espera! ¡Espérame, Cassandra! ¡Ya he hecho el equipaje! ¿Quieres venirte, no? Si tú te vas, yo me voy. No eres bastante mayor. No puedo estar cuidando de ti todo el tiempo. Sé cuidar de mí yo solita. No necesito ayuda. Aunque eso fuera verdad, no es tu momento. Pero no te daré problemas. Prometido. Si no puedo ir, llévate a Hara. ¿Hara? Mi águila mascota. Es mi amiga. Mater me la regaló. Pero ahora será tu amiga. Y será como si yo estuviera contigo. Ya sabes. Para que te acuerdes de mí. Gracias, Bebe. Pero tienes que prometerme que nos volveremos a ver. Prometido. Nos veremos muchas veces más. No te metas en líos hasta entonces. No lo haré. Tranquila. Vale, puedes irte. ¡Cassandra! ¿Te vas de Cefalonia sin despedirte de tu queridísimo Marcos? Dime que no es verdad. Bueno, estás aquí. Por tanto, no es verdad. Adiós, Marcos. Todos estos años de camaradería. Eres insustituible. Bueno, puede que algún día necesite a otro ayudante. Pero no será fácil. Vamos. Dame un abrazote. Démonos la mano, socio. Así habla una mujer de negocios. ¿Y qué te depara el futuro a ti? Vino, por supuesto. Aunque nunca sabes cuándo se van a secar las cepas, siempre estoy listo para otra aventura. Hablando de aventuras, tengo un trabajo para ti, querida Febe. ¿Una aventura? ¡Sí! Ya está siguiendo tus pasos. ¿No es verdad, amiga mía? Puto Marcos. ¿Lista para zarpar? Sí, venga, vamos. Disponte a zarpar. Ya es hora de irse. Bien. Las mareas no esperan a hombre ni mujer. Hora de irse. Vale. Bien. ¿Qué rumbo ponemos? ¿A dónde de este gran y hermoso mundo quiere ir la poderosa Cassandra? A Megaride. Megaride. Pero son aguas de guerra esas. Alguien quiere la cabeza de un general. ¿De cuál? Le llaman el lobo. ¿El lobo? ¿Vas a matar a Nicolaos de Esparta? ¿Nicolaos de Esparta? Chan, chan, chan. El oráculo ha hablado. Para que no caiga Esparta, la criatura ha de caer primero. ¿No puedes permitirlo? Por favor, no nos hará daño. Nos ayudará. Nos guiará. ¡Silencio! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡No lo haga! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡La asesina! ¡Lo han matado! ¡Arrojadla! ¡Paga por su deshonra! ¡Por la vida robada! ¡No es de Esparta, Nicolaos! ¡No escuches, Nicolaos! ¡No escuches! ¡No! ¡No! ¡No escuches, Nicolaos! ¿Por qué? ¡Nicolaos! ¡Para! ¡Nicolaos! ¡No! ¡Nicolaos! ¡Nicolaos, mírame! ¡Mírame, Nicolaos! ¡No! ¡No escuches! ¡Libérate del veneno! ¡Tu estirpe está manchada! ¿Pater? ¡No! ¿Pater? ¡Mi criatura! ¡Cassandra! ¡Cassandra! ¡Ese! ¡Ese es Nicolaos! ¡Vamos! No lo entiendo De todos los lugares bajo Helios ¿Por qué arriesgarse a ir ahí? El lobo de Esparta Es mi padre Y ahora sí Después de Tres horas y media Esto es un clásico ya en nuestra serie Es de Assassin's Creed Esto ya es un clásico Tardar tres horas y media En que salga Ubisoft presenta Nada como la brisa del mar ¿Siempre parece que se mueve la cubierta? Tengo la idea perfecta Para que te acostumbres a la mar ¿Ah, sí? ¿Y cuál es? Mientras el cíclope me daba una paliza Sus piratas se llevaron mi cargamento Conozco su barco Y sé a dónde se dirigen ¿Qué te parece si lo recuperamos? ¡Ja, topísimo! De acuerdo Es una buena ocasión Para ver tu barco Y a tus hombres en acción Muy bien ¡Venga, en marcha! A ver cómo han aguantado las velas Vale, con esto se apunta Eh, pero yo tengo una pregunta O sea, ¿va recta o pa'lante solo? ¿Va solo? Ah, pues sí Vale, vale, vale Hola, T-Bronzi Ahora, casi Tengo Todavía no tengo Me gustan los cantares A mí es Un de mis favoritos Junto El del 4 ¡Vamos! 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 ¡No, prefiero dar esto! ¡No te puedo, amigos! ¡Vamos! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡No te puedo! ¡No te puedo! Creo que se me empieza a dar bien esto Vale Más rápido Más despacio No, no, no Perdí un par de hombres buenos Por culpa de esos piranas Los mares son más peligrosos ahora que Esparta y Atenas están enfrentadas Necesitamos reclutas para la tripulación Sé por dónde empezar El mejor arquero que conozco sería muy valioso ¿Cuándo podemos verlo? Bueno, lo vas a tener que convencer ¿A qué te refieres? Haz que suba a bordo y yo hablaré con él Unos dracmas nos lo pondrán todo más fácil Así que debo dejarlo inconsciente Lo vas pillando Bueno, quizás puedas hacer que se calme un poco Luego súbelo al barco para que yo hable con él Todo saldrá bien, te lo prometo A ver A ver pirata A ver pirata que no estamos en el 4 Vale Eso tempor cool No 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 Vale Y esta es la mejor forma de farmer junto a las guerras Y esta es la mejor forma de farmer junto a las guerras Por lo menos Al agua No A ver, por favor A volar A ver, y en teoría ya no me tienen por qué dar por culo Vámonos Los piratas están muertos Vale A ver, a Focida vamos a tener que ir sí o sí Esto es una cosa que nos va a dar un poco por culo Que tenemos que entrar en Focida sí o sí Pero bueno No pasa nada Debería enviar a Ícaro para que inspeccione el terreno Y verá Acoplad la nave Me he pasado este juego tantas veces que yo ya me los he de memoria Eh... Únete a mi tripulación Tienes corazón de marino Como yo Será muy valioso para la tripulación A ver, y ya que estamos Los puedo eliminar a todos Sin que se den cuenta Me he curado sin querer Qué hijo de... Mira, toma por culo Vamos a hacer como que no me han visto, ¿vale? Vamos a hacer como que no me han visto Vale, y con esto ya tenemos el curro del barco Vamos a... A estar con los babilonios Vicos Yolo Yo lo siento Pero vamos a mantener Lo que hicimos Cuando... Cuando tal Es que vamos a estar Full woman En esta serie Vamos Lo tengo Bien Será muy valioso para la tripulación ¿Bastará con él? No te preocupes Ya tendremos muchas ocasiones de ir reclutando a más personas Algo me dice que las vamos a necesitar Deberíamos poner rumbo a Megaride Vale Eh... ¿Podemos mejorar algo? Vale Vale A ver... No te preocupes Es un problema No, 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 no. Sí, porque son las de comunidad. O sea, esto es lo mismo que en el Origins. De hecho, si lees a los que tal, lo lees. No, 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 no. No, 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 no. Los atenienses han bloqueado el acceso a la bahía. Pues habrá que demostrarle a Atenas que... Yo paso. Pártelo, pártelo, pártelo. Pártelo, pártelo.